Vamos a jugar contra un equipo con una muy buena organización defensiva, con un entrenador que ese tipo de organización lo ha trabajado muy bien en sus anteriores equipos y lo está volviendo a hacer bien. Un equipo con buenos jugadores, un equipo con una estructura bastante clara en el aspecto ofensivo y sobre todo que nos va a exigir lo máximo mañana en Mestalla. Estamos concienciados e ilusionados con el partido de mañana porque no hemos podido tener una victoria aquí en nuestro campo todavía y queremos darle, yo creo que principalmente los jugadores se merecen que eso pase y la afición también. Nosotros tuvimos un ambiente magnífico en el partido de Champions y el resultado no fue el deseado por todos y estamos ilusionados con que pueda llegar esa victoria en Mestalla. Sería muy bueno ganar mañana, llegar al parón con más puntos de los que tenemos, una situación que no sería extraordinaria pero no estaría mal tampoco. Y en eso estamos centrados, en poder conseguir la victoria, en poder, como decía antes, los jugadores, la afición, yo creo que se merecen que eso suceda y estamos focalizados en ese objetivo de mañana, de poder irnos a casa por la noche todos contentos y con la victoria.